Los alfabiotistas, personajes que se han hecho virales en TikTok debido a que a través de tronar el cuello, sanan y alinean el alma, el corazón y el cuerpo de la gente inocente e incauta. Regresó a la vida. Pero, ¿de qué se trata esta terapia holística llamada alfabiotismo? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es su fundamento científico? Y lo más importante, ¿tiene alguna repercusión en nuestra salud? ¡Encándese! ¡Todo, todo, todo! ¡Qué bien! Muy bien, mamita. Yo soy Octavia Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy analizaremos y desmontaremos todos los argumentos acerca del alfabiotismo y su tronadera de cuello. Ahora sí los que van a tronar como ejotes son ellos. Bueno, cállense que a mí también me fueron a tronar el cuello. Al final, quédense hasta el final de este video porque, miren, con tal, con tal, de que ustedes entiendan que esas cosas no se hacen. Fui a que me tronaran el cuello con estos alfabiotistas. Entonces, quédense hasta el final. No. Me dolió mi cuellito. Bienvenidos a un capítulo más de su sección favorita, Suplementos para supermensos. Suplementos para supermensos. Hoy presentamos alfabiotistas. Si estos videos te informan, entretienen y divierten, por favor, ayúdanos dándole like para que más personas nos puedan descubrir. Al darle like a este video, el algoritmo de YouTube nos mostrará a más personas. De igual forma, no olvides suscribirte. Es completamente gratis. Ahora que si eres un chisme de lover de corazón, puedes hacerte miembro de este canal picándole al botón unirme y automáticamente tendrás acceso a todos estos stickers y contenido exclusivo. Eso fue todo. ¿Qué es el alfabiotismo? De acuerdo a la página oficial de la Asociación Mexicana de Alfabiotismo, es una ciencia y disciplina que se enfoca principalmente en alinear la columna vertebral, tronando el cuello para restablecer el flujo de energía entre el cerebro y la médula espinal, lo que se traduce en un balance físico, mental y espiritual de las personas. Además de contrarrestar los adversos efectos del estrés. Así se liberan las hormonas de la felicidad. Serotonina, endorfinas, dopamina, oxitocina. Sube, sube la irrigación sanguínea a tu cerebro. Ya lo escucharon ahora, sube la irrigación sanguínea a tu cerebro. Más bien te la corta porque te la tron... Como se la cortaron a nuestro pobre Jerónimo. Que si no han ido a ver el video, vayan a verlo y denle like y suscríbanse a este video. Porque ven que de que los tronan el cuello les queda malito, ¿eh? Ahí yo tengo mi video documentado todo con Jerónimo y si no vayan a su Instagram. El alfabiotismo es una terapia que, según sus practicantes, corrige y previene muchísimos padecimientos, malestares y dolores producidos por las contracturas de nuestro cuerpo, liberando el estrés y mejorando la calidad de vida de las personas que se someten a ella. Y también mejoran la calidad, pero de económica, de los alfabiotistas. Porque miren, 200, 350 pesos por 15 minutos, así. Bueno, uno como recién se gana 500 pesos por día, trabajando las 24 horas o estos. Pero bueno, su cuerpo, su decisión. Básicamente, los alfabiotistas te truenan el cuello para curarte el alma y tus dolencias emocionales y físicas. Tengo un problema de ciática ya desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años. ¿Cuántos 5 años? Nos vamos a relajarnos, José Manuel. Todo para tomar salto bien, mi estimado Manuelito. Hoy les voy a mostrar a dos personajes que se hacen llamar alfabiotistas en las redes sociales y que sin miedo a la vida, le truenan el cuello a personas para sanarlas, además de cobrarles un monto económico entre 300 a 1,500 pesos por un servicio que dura menos de 60 segundos. ¡Sí, Juan! Suelta todo. Sabroso, Emilio. Todo de este lado, igual, respira. Suelta todo, todo, todo. Ah, perfecto. Ya vas a dejarle. Sabrosísimo, qué trono es, Emilio. El primero es Alejandro Villaseñor, el cual pueden encontrar en TikTok como Vida Alfabiotista y que, como vemos, se presenta como alineación alfabiótica en León, Guanajuato. Y el segundo es Marco Tres Palacios, el cual se encuentra en TikTok como Marco Tres Palacios y se describe como un comunicador holístico alfabiotista. Que cabe señalar, amigos, que este último me tiene bloqueado, no me había dado cuenta, sino hasta que me traté de meter desde mi cuenta me bloqueó. Claro, como me etiquetan mucho, él dice, ¡Ay, no, este me va a hacer videos! ¡Ay, amigo, nada, me detiene! ¿Estás llorando de alegría? Eso. Ya sé, madre. Pero mira, ¿es porque te ocultan información? Que van como nómadas de pueblo en pueblo, estafando a la gente y cobrándoles bien. Como con el que yo fui, y es que todos están cortados por la misma tela, ¿eh? O sea, de que, ¡ay, hoy me toca gira turística! Y para ir a curar y se van de estado en estado de la república, cobrando así por día. El sábado me toca en tal lugar. Con el que fui así nos dijo, ahorita esta semana ya no tengo citas para que vuelvas a venir. Vente de aquí ocho días. Es que, ¡ay, sí ganan bastante bien! Pero, ¿de dónde surge el alfabiotismo? De Daniel David Palmer, un canadiense que en 1895 fundó la quiropraxia. Así es, el alfabiotismo surge a partir de un quiropráctico, el cual no estudió medicina y que era fiel ferviente de medicinas alternativas, como la terapia con imanes o biomagnetismo. De igual forma, este señor Palmer se oponía a las vacunas. ¡Oh, Palmer, ya no eres una zorra! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Me lo ponen ese meme! ¡Oh, ya no eres una zorra, Palmer! Es común que en las páginas de alfabiotismo le den el título de doctor, pero Palmer no estudió medicina ni nada relacionado con ello. Era un quiropráctico charlatán, como muchos que hay ahora. ¡Ah! 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 Alineación alfabiótica, pues bien, les voy a contar el chismecito de acuerdo a los propios sitios oficiales de alfabiotismo. Pues resulta que este señor Palmer pues tenía un día platicando con Harvey Lillard, que era el portero de su edificio, así como el portero de Germán, el de vecinos. ¿Qué pasó, mi Silvita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Silvita? ¿Portero, Germán? ¿Cómo le decía? ¡Portero, portero, Silvitas, portero! Bueno, este portero le explicaba al Palmer que desde hace algunos años padecía de una sordera. El señor no, el portero no escuchaba tan bien. Y según este Harvey, todo surgió a partir de que se agachó de repente y ahí sonó o tuvo una atracción en su espalda. Y desde ese momento, el portero se quedó sordo. ¿Pero de verdad alguien creen que se pueda quedar sordo solo por agacharse? A ver, déjenme en los comentarios. ¿Han conocido a alguien que haya perdido la audición por un movimiento? Comenten y denle like. Ya que andan ahí, denle like, por favor, porque les encanta el chisme, pero no le dan like. Pues miren, resulta que Palmer pues lo empezó a revisar, a examinar la espalda a este hombre sordo y encontró que tenía una vértebra desalineada. O sea, si nada más lo palpó, como ahorita vamos a ver a uno de los charlatanes, como ponen la mano y dicen, ay sí, la tienes desalineada. Ay, desalineado sus pensamientos. Pero bueno, punto es que lo estaba checando y entonces le dice, tienes una vértebra desalineada. Y esto motivó a Palmer a que relacionara esa vértebra chueca con que su portero estuviera sordo. Y ojo, insisto, esto desde la mera suposición de una persona que no estudió nada relacionado con medicina. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Bueno, pues según la historia, Palmer con sus propias manos corrigió la subluxación de la vértebra del portero así, alineándola de nuevo con las otras, liberando en ese momento un cable conductor, permitiendo así que la inteligencia interior del cuerpo restaurara la función del sistema nervioso. ¿Y cuál creen que fue el resultado? Pues que el portero que llevaba 17 años sordo recuperara totalmente la audición. Según el Palmer, dijo, ay, pues te truena el cuello, la tienes ahí movida la vértebra, te la enderezo y por obra del espíritu santo y por la magia interior la espiritualidad solito todo se alineó para que volviera a escuchar. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees? O sea, de verdad, amigos, ustedes creen que esas ridiculeces. Pero yo no me estoy inventando, ¿eh? O sea, todo esto ustedes pueden entrar en páginas de alfabiotismo y ahí viene la historia. Yo no me la estoy inventando. Pero bueno, como les digo, esto está documentado o reportado en las páginas oficiales de alfabiotismo, pero no está reportado en alguna revista científica, no hay algún reporte de casos de personas con sorderas que al ajustar la columna vuelven a escuchar. Porque nosotros como médicos si tenemos un caso interesante, lo publicamos, hacemos un análisis, sacamos nuestras conclusiones, damos argumentación de por qué creemos que tenía este diagnóstico y cómo fue nuestro abordaje, pero nada de esto está en revistas científicas, amigos. Ah, pero estos sí se sienten, se sienten, este, científicos. Sabes, yo también tengo algo de científico. Oigan, y fíjense ahorita que me estoy acordando que como dato curioso, en 1985, cuando Palmer fundó la quiropraxia, ese mismo año se realizó la primer radiografía. Como dato cultural, los rayos X fueron descubiertos por William Conran Rothen, de hecho, por si llaman rayos de Rothen, en ese mismo año, pero en Alemania. Y bueno, como sabemos, los rayos X pues sí tienen fundamento físico, químico y científico, no como las tronadas de cuello. Palmer siempre sostuvo que más allá de lo físico, existía una verdadera causa para que el ser humano perdiera su equilibrio biomecánico y esa causa la atribuía a la desconexión espiritual. Miren, les voy a citar, échenme música angelical, por favor, les voy a citar textualmente lo que dice Palmer. Oh, Palmer, ya no eres un quiropráctico. El hombre está compuesto de nervios, músculos, huesos, sangre, pero más allá de la conglomeración anatómica, existe una fuente divina de inspiración y sabiduría que está exacta y directamente vinculada con el creador. Palmer capítulo 4, versículo 8. ¿Se dan cuenta, amigos? Típico de charlatanes, típico, metiendo a Dios en sus estafas como siempre, pero ahí van ustedes a creer. Es que claro, Dios nos habla a través de la tronada del cuello. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, a Jesús le tronaron pero no solo el cuello, lo atravesaron. Oye, eso es un insulto para mí. Sin embargo, la historia del alfabiotismo no termina ahí. A inicios de los años 20 en Estados Unidos, uno de los discípulos de Palmer, conocido como el doctor Virgil Benson Crane, el cual era el padre porque hay, fíjense, o sea, esto de la charlatanería viene desde fue primero el papá, luego el hijo y ahorita está el nieto todavía vivo, pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y tienen? Amigos, ¿sí tienen? O sea, esto parece como los de Herbalife tienen su asociación y sus escuelas para enseñarles ahí en Estados Unidos. O sea, yo me puse a investigar todo. O sea, el chisme que se viene está bien bueno. Pero bueno, les digo, el Palmer tenía un discípulo que fue el doctor Virgil Benson Crane y pues al doctor Virgil le gustó esto de la tronadera, de la quiropraxia y creó un concepto llamado, conocido como The Big Idea. En español, La Gran Idea. La Gran Ideota. La gran bola de idiotas que le siguen ahí, ahí creyéndoles. Este concepto de La Gran Idea se lo traspasó al doctor Virgil, su hijo, vamos a decirle Virgilio, porque de hecho creo que así le dicen en español, Virgilio. Les digo, este concepto de La Gran Idea se lo traspasó a su hijo Virgilio y el 28 de diciembre de 1971 el doctor Virgilio Hijo fundó el alfabiotismo. Yo no sé cómo se acuerdan de esa fecha. Que por cierto, cabe señalar el 28 de diciembre según yo es el día de los inocentes. Ah, ya amigos, con razón. Dijo, este día caen mucho las personas, ahorita voy a crear yo mi propia pseudociencia. Como blancas palomitas se dejaron engañar. Ay, qué estúpido eres. Infórmate, estúpido. Infórmate antes de decir algo de mí. Ok. Infórmate. Pero ¿bajo qué bases científicas se fundó el alfabiotismo? Ninguna. Por más que busqué en las páginas oficiales del alfabiotismo, no hay algún argumento científico para creer que alinear la columna va a liberarte de tus males. De hecho, en la propia página de Alfabiotics Internacional no hay ninguna explicación científica de sus bases. Miren, como están viendo aquí detrás de mí podemos entrar al sitio oficial de Alfabiotics Internacional que es de ahí donde surge todo en Estados Unidos y simplemente si le picamos ahí vamos a darnos cuenta que viene la etimología de la palabra alfabiotismo o alfabiotic. Le picamos y vemos que dice alfa primero lo principal y biótics o biótico lo que tiene que ver con la vida. Y vamos a citar textualmente lo que dice esta página. Alfabiotics es la nueva ciencia de la liberación del estrés. Alfabiotics trata sobre el alivio del estrés y la recuperación. El enfoque principal de Alfabiotics es la corrección de la causa. En cuestión de segundos este proceso suave no invasivo y práctico envía una información sensorial al cerebro de que ya no es necesaria una respuesta defensiva al estrés. El resultado la tensión muscular disminuye los músculos débiles se fortalecen y la energía aumenta en todas las partes del cuerpo. Y aparte tracción suave ¿cuál suave? Si truena bien feo yo por eso les digo ahorita quédense hasta el final para que vean cómo fue que me tronó un alfabiotista. Y aparte cholula es nido nido de personas gluten free runers crossfiteros reiki flores de vac ay fíjense que una familia donde la matriarca practica las flores de vac me bloqueó de todas mis redes sociales siganme molestando y voy a etiquetar a su mamá que hace flores de vac y es psicóloga pero bueno sigamos leyendo y vamos a ver lo que dice el doctor Crane compartió este proceso durante más de 30 años con miles de personas con el tiempo se hizo evidente que el proceso de alineación era una forma poderosa y efectiva de comunicarse directamente con el cerebro o sea se dan cuenta amigos o sea con el tiempo o sea no hicieron ensayos clínicos metanálisis oye vamos a revisar a partir de cuántos si les dolía la cabeza a partir de cuántos pacientes que les tronamos el cuello se les quitó el dolor de cabeza cuál era la técnica nada está documentado esto nada más es desde la mera espiritualidad y creencia pero miren otra cosa que dice hoy en día se conoce técnicamente como alfabiotic brain balancing stress release cause correction process o más simplemente conocido como el proceso de alineación y todos dicen ahí van vamos a alinearte la columna ojalá se las alineen de otra forma cochinos oigan que ya por cierto van a venir historias de LP y tenemos dos personajes invitados o que ya se van a quedar de casa que son regalos de nuestro ahora no los traje pero son dos cochinitos para cuando digamos cochinos y miren termina firmando escrito por el doctor virgilio ay por favor doctor virgilio por favor ni ha de ser doctor que por cierto investigamos nos metimos ahí en estados unidos a ver si si su cédula había de doctor si tenía una cédula de doctor y mangos no es doctor nada más es de los que se hacen llamar así es que yo soy doctor en esta en este tema es más doctor el doctor strange pero bueno no me crean a mí como toda ciencia veremos insisto si hay evidencia científica porque yo no estoy diciendo ellos mismos dicen que es una ciencia entonces donde buscamos artículos científicos pues vámonos a pubmed el cual es el buscador de artículos científicos más grande del mundo y escribimos alfabiotics en inglés y nos daremos cuenta que no hay ningún resultado no hay ningún científico que haya analizado o puesto a prueba el alfabiotismo lo digo con todas sus palabras no hay fundamento científico en el alfabiotismo y para este momento se estarán preguntando y cómo fue que una pseudo disciplina y pseudociencia que surgió en estados unidos llegó a méxico cómo es que hay alfabiotismo en méxico quién les hizo creer a estas personas que tronando el cuello les alineaban el alma y ahí de ahí parte la palabra alfabios principio de vida que se concierne con el equilibrio el bienestar de la persona al quitar el exceso de tensiones que parten desde el cuello hasta la punta de los zapatos hasta la planta de los pies pues fíjense que en 1976 cinco años después de fundar el alfabiotismo en estados unidos un personaje llamado Juan Uribe Ramírez conoció a Virgilio y Virgilio le transfirió sus conocimientos nombrándolo miembro e instructor de alfabiotics él fue el primer mexicano de hecho ya tiene su doctorado honoris bueno eso no lo sé pero él ya es este leí en una página que decía es el presidente vitalicio o sea puede por vida de los alfabioticos en México don Juan Uribe Dios me lo guarda y se le olvide dónde hola amigos qué tal les habla Juan Uribe Ramírez soy alfabiotista esta ocasión hablaremos sobre el alfabiotismo los alcances los beneficios que tiene para nuestro cuerpo para nuestra salud en general nuestra mente nuestro espíritu y pues es así como Juan Uribe Ramírez fundó el alfabiotismo en México de hecho si ustedes buscan en google alfabiotismo México siempre les dirán o van a decirles un buen alfabiotista viene de la escuela urbista de hecho yo amigos decía qué es eso de urbista o sea cuando empecé a investigar para documentarme en este que por cierto toda la información la voy a dejar en la caja de descripción las páginas y los sitios web de donde me basé porque yo no me estoy inventando nada todo viene en los sitios oficiales del alfabiotismo en México y en alfabiotics internacional pero yo decía qué es eso de urbista qué es eso de urbista de hecho con el que fui es este seguidor o es de la escuela urbista pero bueno vamos a ver al viejito porque ya está viejito ya está más allá del bien y del mal este vamos a analizar cómo es que trata a uno de sus pacientes este doctor porque lo llaman doctor y toda la cosa entonces vamos a ver aquí déjame checar esto bueno aquí aquí está un poquito alterado este es el sistema glandular primero eliminativo neurológico y muscular ese está un poquito alterado esto aquí un charlatán completamente ahora con solo tocar ya sabes si sus nervios están inflamados ridículo y se dieron cuenta si lo tocan bueno ni Dendé ni Bárbara de regir se atrevieron a tanto de alguna manera son centros de control que van al cerebro y se llaman nervios basales ok y tiene que ver con toda la función desde la punta de tu pelo hasta la punta de los zapatos ahora nervios basales ni ha de saber lo que son los ganglios basales ni hasta me trabo son ganglios basales viejito ridículo bueno son núcleos basales de hecho viejito ridículo les cuento que los núcleos basales son un grupo de neuronas que se encuentran en la base del cerebro entre las vías ascendentes y descendentes de la sustancia blanca y sobre el tronco del encéfalo los núcleos basales ayudan a la regulación del movimiento voluntario básicamente de eso se encarga ese grupo de neuronas además de aprender habilidades motoras estos núcleos también ayudan a preparar al cuerpo previo a un movimiento particular de las extremidades mediante el control de los movimientos de la cintura y posición de partes proximales de las extremidades también ayuda con la postura y module el inicio y final de algún movimiento pero bueno si le estrenan el cuello yo creo que moverse mucho ya no van a poder amigos muy importante hacia arriba suelta la cabeza ok es una atracción que libera todo la tensión de ese lado y aquí vuelvo otra vez viejito desgraciado como él ya está más allá del bien y del mal ya está más cercano del otro lado por eso se quiere llevar al pobre muchacho ahí el afetismo entonces es una ciencia que significa principio de vida porque alfa principio bios vida que finalmente nos ayuda bajo esta metodología de sistema en la cual se sustenta se fundamenta el afetismo para que entremos en balance o recuperemos un balance que hemos perdido a veces desde muy niños a este señor muchos lo llaman doctor Juan Uribe Ramírez pero de verdad este personaje es doctor porque ya vimos que el Palmer y el Virgilio también se hacían llamar doctores y no estudiaron nada pues miren nos metimos a cédulas profesionales a investigar y si ponemos el nombre Juan Uribe Ramírez nos daremos cuenta que van a aparecer seis cédulas profesionales la más antigua de 1992 y la más reciente del 2020 también si prestamos atención solamente hay dos cédulas de médicos la de 1992 y la del 2014 las cuales pertenecen a Juan de Dios Uribe Ramírez ¿será la misma persona? pues no amigos porque esto es imposible aquí lo vamos a desmontar amigos es imposible que se refiera al mismo Juan Uribe Ramírez ya que si él se hubiera titulado como médico general para el 1992 como lo dice esta cédula tendría entre 24 a 28 años en ese momento que es la edad más o menos donde uno se titula como médico general recordemos que Juan Uribe conoció a Virgilio en 1976 del 76 para el 92 son 16 años si esa cédula fuera suya la de 1992 Juan tuvo que haber conocido a Virgilio a los 10 años para que medio coincidiera que le enseñara a Virgilio a él a ser este alfabiotista o sea imposible no le busquemos Juan Uribe Ramírez fundador del alfabiotismo en México no es médico no es doctor dejen de llamarlo así que chileza ridícula ah y ya después buscando según los alfabiotistas insisto todo esto va a quedar ahí en la caja de descripción quien le dio el título de doctor porque él es doctor no en médico en medicina es doctor en filosofía pero no en cualquier filosofía amigos Juan Uribe es doctor en filosofía alfabiótica fue el mismo Virgilio así nomás porque quiso quien le dio el título así le dijo ahora tú vas a ser doctor nomás porque a mí se me ocurrió como la Laura Bozzo o el Roberto Palazuelos que ahora doctores honoris causa así se me bueno estos por lo menos fueron universidades este ni a eso llegó bueno una vez entendiendo qué es de dónde viene y qué significa ser alfabiotista pasemos a analizar a cada uno de los personajes más virales de tiktok en esta pseudociencia y vamos a comenzar con Alejandro Villaseñor el cual como se dan cuenta aquí atrás tiene 1.2 millones de seguidores en tiktok y 975 mil en facebook de acuerdo al perfil de Iván Ordórica que también es alfabiotista Alejandro Villaseñor es ingeniero electrónico industrial que tiene que ver con que san ay no pero ya sé que ellos dicen yo no te voy a sanar tú solo te vas a sanar así me dijo con el que fui me dijo yo no te sano tú solo sanarás ni Jesús se atrevió a tanto pues bueno este Alejandro Villaseñor un día cansado de su vida decidió empezar a tronar cuellos escuchemos entonces vi con el maestro Juan Uribe y el maestro Juan Uribe pues bueno tuvo a bien compartirnos por ahí sus conocimientos y me volví alfabiotista y dejé todo Alejandro Villaseñor cuenta que tras una lesión ortopédica en la espalda y no encontrar mejoría con la medicina decidió irse a tronar el cuello bueno perdón decidió irse a alinear alfabióticamente y a partir de ahí su salud mejoró en una ocasión pues bueno sufrí un accidente tuve una escoliosis en la columna vertebral ahí me dejaban acostado boca abajo con cinco agujas hipodérmicas clavadas directamente en la columna porque yo ya no podía caminar no me daban muchas esperanzas traía prácticamente dos bastones me salieron escolones en los talones caso perdido a ver vamos por partes él refiere que tenía una escoliosis pero ustedes dirán ¿qué es eso de una escoliosis? la escoliosis es una desviación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda de la columna vertebral las causas de la escoliosis o columna chueca pues son múltiples Alejandro dice que fue tras un accidente no sabemos realmente qué sucedió pero jalar el cuello no va a corregir una desviación de la columna amigos o sea es como allá me lo jane y ya se dejó de estar chueca tú crees chiquis que va a dejar de estar chueca nomás por jalarle ahí el cuello obvio cabe señalar que si tú tienes una escoliosis o una patología en la columna lumbar pues los especialistas son los ortopedistas en específico los subespecialistas en columna vertebral alguien por ahí un alfabiotista tuve la dicha y la fortuna de encontrarlo cuando llegué con él me dijo yo no yo no curo nada te vas a curar tú solo ese día me alineó en la noche yo sufrí una transformación muy fuerte una catarsis estaba temblando sudando no podía yo saber qué estaba pasando hablé con él me dijo oye qué onda qué me hiciste dijo relájate esa energía que está circulando en tu cuerpo disfrútala y cuál es la explicación de todo esto efecto placebo y espiritualidad como ya escuchamos los alfabiotistas dejan en claro que ellos no curan que es tu espíritu una vez alineado el cual sanará tu alma y eso se reflejará en tu cuerpo bueno hasta ahí todo bien cada quien puede creer en lo que quiera puede vivir una espiritualidad como quiera si quieren inventarse una religión si quieren creer en horóscopos si quieren leer en las cartas en la astrología miren que crean en lo que quieran el problema es cuando tratan de usurpar funciones o incluso se alegran de decir ay pues yo te libré de una cirugía ay pues yo conmigo ya no tienes que ir al ortopista y no crean que solamente son personas o adultos se meten con viejitos con mujeres embarazadas con niños con personas con obesidad y vamos a ver todo seleccioné los clips más virales de esta persona para que los analicemos vamos tráiganme aquí el ipad para que los veamos pues bueno entonces vamos a ver a los tiktoks que seleccioné este primero dice textualmente que evitó una cirugía ya venías para operación llegaste aquí te alineamos y dijeron no pues ya no excelente y todavía se burla o sea se ríe y miren o sea analicen toda la situación tiene ahí un cuadro vamos a hacerle zoom no no se puede hacer zoom pero dice la quiropráctica el sistema nervioso así dice digo no se si se puede hacer un zoom acá pero ahí se van a dar cuenta tiene su librero y tiene el libro su título que quien sabe de que es el título y acá dice en la descripción se libró de la cirugía nos visitó desde Querétaro con una cirugía ya programada al realizarse tres sesiones de alineación al pabiótica si su cirugía fue cancelada pues ya no había nada que operar ay no amigos esta está peor que Pachita por lo menos Pachita les enterraba y un cuchillo según ella pero vamos a ver a ver vamos a ver que es lo que dice y ya regresé que gusto me da mucho gusto pásale porfa no podía caminar yo estuve tres meses en silla de ruedas no podía caminar o sea llegué muy mal aquí de hecho me estaban haciendo estudios porque me iban a operar de la columna entonces el médico me manda a hacer un estudio que se llama electromiografía que yo creo digo insisto no voy a dar diagnósticos puesto que yo no conozco esta persona y yo no sé aunque sea médico o sea especialista pues con estos datos no puedo llegar a una conclusión pero si no podía caminar y le mandaron a hacer una electromiografía seguramente el problema estaba en la columna y era por alguna hernia que estaba comprimiendo algún nervio la electromiografía es un estudio que literal analiza los músculos y su conexión nerviosa con la columna para ver si llega el impulso nervioso desde la columna hacia los músculos y por eso no se pueden mover de hecho hay situaciones médicas como por ejemplo Gillian Barré ciertas polineuropatías en las cuales se tiene que poner se ponen como piquetitos o sea son piquetes puede dolerle a la persona porque recibe descargas eléctricas pero básicamente es una electromiografía y se hace comúnmente en patologías de la columna se hace habitualmente en patologías de la columna lumbar y de toda la columna vamos a seguir escuchando esta señora pues la verdad si me dolió bastante porque pues el meter agujas aquí si me dolió bastante entonces yo le dije a la doctora que depende de ese estudio le digo también o sea mi cirugía porque yo ya estaba desesperada dolor en la noche dolor todo el día más de un año sin poder trabajar me hacen el estudio yo llevaba tres alineaciones ya la doctora me da el resultado del estudio en el momento que me entrega el resultado me dice no te van a operar porque tus nervios ya están liberados pero te juro que me puse a llorar porque la verdad se me salieron las lágrimas cuando me dijo la doctora que posiblemente se cancelaba la cirugía dice que pero a ver efectivamente lo que hace la electromiografía es ver cómo conducen de hecho hay otro estudio parecido que se llama velocidades de conducción pero la electromiografía lo que hace es ver si los nervios están conservados porque a veces cuando se aplastan por mucho tiempo pues se terminan carcomiendo porque recuerden que los nervios son neuronas y las neuronas no se regeneran sin embargo pues no sabemos realmente qué condición tenía claro o sea coincidió es pura pura coincidencia decir si lo hubieran hecho la electromiografía primero o sea lo ideal es primero te hago una electromiografía después tus tres sesiones alfabióticas y después otra electromiografía para comparar si realmente mejoró la primera en comparación con la segunda pero obviamente no fue coincidencia únicamente que independientemente de estas alineaciones alfabióticas sus nervios se hubieran regenerado pero bueno como vamos a ser sinceros qué es lo que yo siempre les he dicho que tienen los charlatanes para poder embaucar a las personas labia y aparte son empáticos y los escuchan y ahorita van a ver porque las sesiones no nada más es la tronada de cuello sino que también cuando tú llegas te meten en una situación ahí espiritual y te ponen música ahí de estas de los mantras y te ponen aceititos se ponen a escucharte hablan contigo cosa que obviamente en el IMSS en el seguro pues en una consulta de 10 minutos que te van a estar explicando entonces por eso es que los charlatanes dicen ah no si le confío más al charlatán que al ortopedista pero ahorita les voy a explicar cómo fue mi experiencia vamos a seguir viendo los tiktoks te hiciste me dijo ¿qué te hiciste? dice porque la vez pasada que viniste no podías caminar andabas con muletas y ya yo le comenté que estaba viniendo con Alejandro Villaseñor pues ya me da el resultado y dice bueno pues que tengas buen viaje te deseo lo mejor pues yo espero que no te operen dice porque yo mi diagnóstico es que ya no vas para cirugía el 20 tenía la cirugía programada aparte quien le hizo la electromiografía no era quien la iba a operar o sea no estaba en contacto con sus médicos porque habitualmente quien hace las electromiografías son neurofisiólogos así se llaman son neurólogos que hicieron la subespecialidad o el alta especialidad en fisiología y obviamente no están conectados quiero pensar que es en el seguro o no sé en dónde por eso le digo no es bueno andar opinando pero pues ella no debe es como cuando vas con alguien que te haga un estudio un no sé un holter un electrocardiograma y una cosa es lo que él ve en el estudio pero al final el ortopedista el médico tu médico tratante es quien determina si ese estudio tiene correlación contigo con tu caso en particular a las 9 de la mañana 9.20 de la mañana llego a Lomas Verdes y pues ya era para internarme Lomas Verdes es un hospital en la Ciudad de México ¿no? sí y es creo que es de ortopedia déjenme en los comentarios o sea ya iba para no Anche seguro que sí sí me puse a llorar pero cuando yo le muestro las resonancias y el estudio al especialista me dijo que te voy a operar pues si tus nervios ya están liberados no te puedo someter a una cirugía porque es muy delicada es muy delicada pues te regresas a Querétaro y no no te vamos a operar tus nervios están liberados pero fue gracias a las alineaciones que pues yo ya me había hecho pues yo la verdad soy muy agradecida y nunca pensé que yo fuera a mejorar bastante cambió mi vida totalmente después de un año estar en cama pues una experiencia muy bonita que yo pasé y les recomiendo que si tienen algún problema parecido ya verán que todo va a salir bien y primeramente Dios ay no amigos y lo peor es que claro por una experiencia creen que eso suple insisto muy probablemente ¿qué pasa? yo quiero pensarlo porque es algo común que comúnmente ocurre en los hospitales cuando se envía un paciente de un lugar de un hospital a otro por lo que entiendo ella es de Querétaro viajó a la Ciudad de México le enviaron con una referencia a la Ciudad de México para que operara seguramente un cirujano de columna pero aunque un ortopedista se los decía hace rato es el especialista en todas las articulaciones y los huesos el máximo especialista es un cirujano de columna vertebral y a lo mejor puede tener cierta idea o recomendación un ortopedista general pero ya cuando van con un cirujano de columna tal vez la perspectiva sea completamente distinta porque eso ocurre muy comúnmente no solamente dentro de ortopedias sino también como médicos por ejemplo yo puedo decir oye fíjate que este señor tiene un bloqueo en el corazón yo como internista lo voy a mandar al cardiólogo para que le pongan un marcapasos pero que tal si cuando llega con el cardiólogo ya el cardiólogo analizando el caso dice sabes que o sea no está mal el internista pero no conviene ponerte ahorita el marcapasos vamos a esperarnos eso seguramente a ustedes les habrá pasado o cuando el médico familiar envía al médico internista es decir de primer a segundo nivel a un paciente para que le inicie insulina entonces llega conmigo el paciente yo como internista digo oye sabes que todavía no es necesario iniciar insulina podemos hacer algunas intervenciones y obviamente pues no es que estuviera mal el primer médico pero ya con el especialista sabe mucho más yo creo que eso fue lo que le ocurrió y coincidió que en ese inter pues fue a visitar a esta persona es lo mismo como si hubieran dicho iba a ponerme insulina ya me mandó para que me iniciaran insulina pero fui con los imanes y a partir de ahí coincidió amigos entonces lo más probable es que al momento de enviarla de Querétaro a la Ciudad de México pues hayan cambiado las perspectivas de los médicos porque seguramente no lo operaron en Querétaro porque no estaba el cirujano de columna pero bueno a ver vamos a ver que dice la gente porque aparte lo que más me gusta son los comentarios de la gente seguramente va a haber infoneni y le van a poner por demeneni dice Jaime alfabiotista urbista les digo uribista les digo que todos son así urbista uribista dice lindo testimonio gracias Alejandro por ayudar a tantas personas por eso les digo estas personas son listas listas porque saben engatusar saben venderse ay pero ustedes médicos o sea hay muchos médicos porque aparte no van a dejar de mentir los de Ucronia que también les llevan a otros médicos son bien babosos mucho posgrado mucho y no saben hablar frente a la cámara por eso se los ganan estos charlatanes y dice Johanna de Basi yo necesito lo mismo dice Miri López CDM para CDMX cuando dice hola buen día donde están ubicados infoneni cuando viene a la ciudad de México la delegación Iztapalapa ojalá que viniera a Chalco donde puedo sacar cita doctor y así se empiezan a decir o sea muchos creen que esta persona es doctor o sea se dan cuenta pero son bien tontos ahora esta fue un caso vamos a ver otros más entonces el joven Emiliano hace cuánto fue que te caíste miren este niño este niño o sea no le basta con los adultos vamos con los niños vamos a ver lo que dice acá en la descripción la alineación alfabiótica es completamente segura en niños ayudándoles a tener un desarrollo óptimo a ver yo no me estoy mintiendo ahí tenemos el caso de Jerónimo esta persona que aquí en Puebla fue a unos baños a que lo tronaran y mangos cómo quedó ahora miren ahí están aparte sus libros y todo quién sabe de qué serán los libros a ver no se alcanza a ver pero no dudo que hasta tenga libros de medicina el ridículo cuando es ingeniero como si yo quisiera ir a poner una una conexión si yo ni siquiera sé conectar un alzoque del foco vamos a ver hace pues ya tiene más de un año y desde entonces te duele tu espalda y el maestro Juan Uribe te dijo div háblenle al div márquenle al div a Mariana de la de Monterrey para que venga salvar a este niño cómo es posible padres insensatos dejando a su pobre en vez de que lo lleven porque hay ortopedistas pediátricos ortopedistas que son especialistas solo en niños ve con Alejandro y el señor ese es bueno bien flojito Emiliano cuando tengas oportunidad y te acuerdes date aquí donde estoy tocando aquí hay que golpear poquito suavecito quedito ahí tienes una glándula que se llama timo hay que darle esto que hice igual a mí me lo hicieron ayer ahorita van a ver el video pero recuerden que pasó con la amajana amajana te amo me amo que la glándula pineal que el timo que es de donde vienen tus emociones para que liberes todo ay no puede ser el timo es una glándula que pertenece al sistema linfático a las defensas del cuerpo y que muchas veces ya a partir de los 15 16 años está completamente eliminado en nuestro organismo se va deshaciendo en algunas personas puede continuar y está atrás del esternón pero eso que tiene que ver así de ay no ridículos pero vamos a ver despertarla activarla porque es la encargada de tus defensas de las defensas de tu cuerpo ay amigos de haber sabido cuando tienen leucemia los pacientes cuando tienen las defensas bajas así de pégate para que se te aumente pégate ya no te vamos a poner quimioterapia te vamos a pegar aquí en el timo no sean ridículos no sean ridículos por favor o sea todos se ponen en una actitud entran en personaje y claro se lo creen y todo ay no viejos ridículos que tal trono eso Emiliano mira valiente el joven Emiliano valiente y los papás ridículos div quiero hacer una denuncia que tal que se sintió relajante arriba bien se quitó el dolor excelente Emiliano choclas y 300 pesos por esto y seguramente no fue o sea si llevaron al niño seguramente porque aparte los mismos o sea ayer que fui te dicen oye tu acompañante no quiere también una tronadita ya que están aquí hacemos promoción un paquete de tronadas de alineación alfabiótica y vamos a ver qué dicen los comentarios dice lo mismo J.J. Manuel dice ¿dónde se encuentran para ir? necesito ayuda y insisto fíjense mucho en los comentarios porque esto va a tomar sentido ahorita que dé la explicación de por qué las personas se sienten mejor cuando les truenan dice yo me ponía más tenso todavía yo siento que necesito algo así dice Alejandra del Valle chócalas dice no vienes a León Guanajuato y le contesta el León estamos precisamente en León voy a mandar a mi Wendy y a mi Kimberly las más preciosas las perdidas porque de allá son dice yo tengo hernia de disco ¿hay solución? dice ¿dónde se encuentra? ¿dónde te encuentro? o sea todos estos están como deseosos de buscar una ayuda porque han ido con los médicos y no los escuchan y no se toman un minuto un tiempo para poderlos para poderles explicar y decirles que a lo mejor si hay una opción pero bueno vamos al siguiente ustedes dirán ya con una señora con un niño bueno pues también con los viejitos fíjense esta pobre viejita volvió a caminar miren a esta viejita dice desde junio no caminaba pobre señora se ve como más de 80 años no tiene así delgadita ha de tener osteoporosis ahora fíjense que la atronaran le pueden causar una fractura en el cuello así como a Vicente Fernández pero vamos a ver que le hicieron y los pobres los hijos seguramente queriéndose quedar con la herencia la llevan a ver si ahora si ya tiene su encuentro con el señor ay yo ella caminaba bueno ya con su lentitud de su edad pero a partir de junio ella me le detectan Parkinson ay pobrecita el Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa y obviamente ya saben que si causa el temblor pero más que temblor hay rigidez y muchas veces esa rigidez y esa falta de precisión impide que la persona pueda caminar correctamente y es muy cambiante dependiendo del tratamiento que muchas veces alfametildopa o bueno ya saben que aquí no quiero que se preste para que ustedes se automediquen pero no me van a dejar mentir las personas que viven con Parkinson saben que hay temporadas o días donde están bastante bien y días donde están bastante mal incluso durante el día dependiendo de a qué hora se tomaron el medicamento pueden mejorar la movilidad y por momentos se va pagando entonces para que tomen en cuenta esto que van a ver ahorita una derivada de Parkinson que puede ser el Parkinsonismo y ya no me podía caminar ya no daba pasitos entonces era muy raro para que ella se moviera metros sus piernas totalmente no, no, no hasta lo imposible y con la fe mi hermana la menor pobre viejita mirenla toda flaquita sus huesos han de estar bien porosos bueno hay que hacer una densitometría para ver si pero de verdad no estoy mintiendo con un simple movimiento mal dado cuántos viejitos no se han fracturado la cadera nada más por un movimiento mal dado imagínense que le truen el cuello dónde les hacen las densitometrías para ver lo de la osteoporosis en la columna y en la cadera con que si la fractura ay no Dios la guarde Alejandro de TikTok y decidimos traerla inmediatamente y ya lo vio usted o sea por TikTok y luego todavía hay médicos que se niegan a utilizar las redes sociales que ay es que yo ay por favor tontos que son bendito Dios santa madre del señor diría doña Lucha bendito Dios y estos se creen milagrosos pero es que así es la gente de ridícula y miren saben que me burlo porque yo vengo de ahí yo vengo de abajo les voy a contar algo que hizo mis papás y que ayer me estaba acordando y va en mis videos y a ver si no les da pena mi hermano tuvo un retraso discreto cuando nació porque el doctor no lo sacó a tiempo entonces no podía hablar como a los 3-4 años pues no lo llevaron a un pueblo cerca de mi pueblo para que le pusieran no sé qué para que le abrieran le metieran una llavecita según para que volviera a hablar ¿tú has escuchado de eso amigo? que a los niños que no pueden hablar les meten una llavecita según para que hable pero ridículos mi papá también luego cuando un día me picó la abeja ven que decían ponte ponte lodo pues me pusieron lodo o sea yo todas esas cosas las viví en mi casa con mis tíos mi abuelita todas estas ridiculeces que la llévala con Juanita con Mari que para que te truene porque mi mamá también cuando estábamos embarazados que llévala que para que le truene en la cadera o sea hijos ridículos y ahora estos claro dicen no yo no soy de esos yo soy alfabiotista yo estudié en la escuela uribista del maestro Crane del Virgilio ay por favor ya vimos que esos no tienen ningún título me da coraje me da coraje porque todo esto yo lo likes y tu abuelita la han llevado con esto porque seguramente se querían quedar con la herencia de la pobre viejita pero déjenme en los comentarios que otras ridiculeces han hecho sí déjenme en los comentarios que otras ridiculeces han hecho en su familia con este tipo de suplementos para supermensos o terapias alternativas y las voy a leer en un anecdotario médico también déjenme en los comentarios y denle like al video y mírala como se pone a llorar o sea y el otro como su salvador así de ay ya me curaste a mi mamá pero saben por qué insisto son personas que vienen con mucho dolor que vienen de peregrinar con varios médicos donde les han dado pronósticos fatídicos donde dicen ya no va a volver a caminar ya no se va a curar de esto ya y entonces llegan con alguien que les pero aparte son diagnósticos así de consultorio de IMSS de 10 minutos y ahora el que sigue está esta frialdad de frialdad del hospital llegan con estas personas que en sus consultorios tienen este imágenes de la virgen o soniditos así angelicales porque de verdad ahorita van a ver en el video como está todo este sonido ambiental que te permite entrar con tus chakras y el reiki y todo esto y entonces imagínense por eso se pone a llorar la viejita o también se puede que esté llorando la hija ¡ay chin! ya no me quede con la herencia de mi mamá yo quería que ella se fuera por eso se las traje ¡ay pobre viejita! pobrecita denle su alfametildopa aplausos aplausos es listo porque en el storytelling el cómo vende su producto porque al final estos los utiliza para llegarle a la gente para venderle entonces en su storytelling cuenta una historia una historia de éxito donde pone un problema una viejita con Parkinson que necesita resolver su problema él llega como el salvador y al final el desenlace es bonito emotivo llega a emociones por eso me da bien tontería me da coraje que los doctores no sepan esto y ya dice azul 100% recomendado mil bendiciones para el señor Alejandro y su familia eternamente agradecida con él por quitarme este dolor de mi espalda dice el máster llorar por desconocidos es mi pasión o sea les llega el sentimiento o sea Dios te bendice grandemente mi mami está igual dice no estoy llorando solo es un sentimiento en mis ojos bendiciones por tu gran labor por eso miren así como lloran yo también me puse a llorar ahorita ya se acerca ya se acerca para que lo vean ahorita como fue mi experiencia con los alfabiotistas ahora estos miren han de decir pues puede tonar porque está delgadita la viejita pues mangos también con cuerpos grandes se meten vamos a verlo ¿cuánto pesas? menos de eso 243 kilos pesas no vamos a hablar de los cuerpos ajenos aquí no hay descripción vamos a ver que le hace a este señor 243 ah si si es mi récord 230 mi récord a ver porque está más arriba ¿cómo se llamas? como este epidemiólogo de Puebla ridículo 3.5 millones pacientes de COVID atendidos ay por favor se lanzó de candidato like si tú sabes quién es me vale Carlos Carlos ¿y qué te molesta Carlos? pues realmente no algo así en específico soy tatuador entonces me la paso inclinado inclinado sentado a veces a veces me duele como el brazo y al caminar pero pues yo creo por el sobrepeso la espalda está preparando la barbita porque también con el babo ahorita vamos a ver si buscamos el del babo ay Dios bendito ¿qué le va a hacer? ay no 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 pero no sabroso Charly a esta esta no no si se alcanza a escuchar pero escuchan esta musiquita así como angelical igualita estaba ayer que fui con el alfabetista de acá de Puebla gracias no gracias a ti es todo es todo Charly es todo sus 300 pesitos ganados en menos de un minuto cuánto dura el video a ver vamos a ver menos de dos minutos a ver a ver quiero ver ah tiene su diploma a ver vamos a regresarle tantito a ver si alcanzamos a ver y ahí le hacemos zoom dice a ver voy a acercarme perdón dice la ajá tiene su diploma de alfabiotista o sea que hasta hasta entre ellos mismos se hacen o sea se creen sus mentiras yo tengo mi escuela uribista te voy a enseñar acá y te voy a dar mis diplomas bajo que validez yo también puedo imprimir una hoja y decir que es mi diploma como los doctores ridículos de mi pueblo like si en tu pueblo también hay médicos ridículos que ponen todos sus diplomas toda la pared llena de diplomas yo cuando los que han ido a mi consultorio saben que yo no tengo ahí mis cuadros colgados se ve miren su consultorio su decisión pero eso sí se me hace muy ridículo que cuelguen todos sus diplomas ahí es como estas personas que se cuelgan los collares y las cadenas presuntuosos pero bueno mirenlo o sea diploma de uribista de alfabiotista y los graba o sea no los ha hecho firmar aquí su consentimiento de que aceptan pero bueno esto está en una red social pública ni modo ay no vamos a ver los comentarios dice y yo y quien lo ajusta a él dice 600 varos mi charly alguien le pone así está muy lejos para mí pero necesito gracias vida alfabiotista espero vernos pronto para el tatuaje lo escribió este yo creo que ese era el que tronó pero vamos al siguiente pero también con enfermedades o sea no nada más no nada más lo de las cirugías lo de la obesidad los niños los viejitos también personas con diabetes vamos a verlo hoy tuviste tu cita ayer ayer tuviste tu cita me bajó mi impresión a 118 sobre 80 y antes cuando lo traía siempre 190 180 ay Dios que sí mucho sí o sea según el ticto la presión arterial de esta señora bajó a partir de que le tronaron el cuello tú crees chiquis tú crees y aparte lo mismo pasa con la hipertensión hay situaciones por las cuales puedes subir y bajar lo ideal es que siempre la presión arterial esté óptima menos de 120 80 o en algunos casos máximo 140 90 pero mira azúcar la manejaba en ayuno 211 250 muy alto porque ya saben que una persona sana es de 70 a 99 y en una persona con diabetes en ayuno de 80 a 130 vaya amiga y ayer que me la chocaron ya me había almorzado dos tortas y todavía con orgullo mira tu cuerpo tu decisión amiga pero si vives con diabetes no creo que echarte dos tortas de desayuno sea lo más adecuado y traía 176 vaya amiga sigue estando muy alta bendito bendito Dios por eso le dije a mi hermana no vamos yo no quiero dejar de ir y les digo ya ven como se los engatuzan por eso hago estos videos y por eso me vale que los médicos digan ay pero es que como hablan yo ya les dije que yo quiero ser la galilea montijo de la medicina para llegarle a la gente porque si no le hablamos de tú a tú y se siguen poniendo digo ya saben que me puse la batita nomás para hacerle al cuento pero ¿cuántos médicos? ay si yo por eso se los están ganando sobre todo el dolor de mis pies que ya no ya estas horas y ya no podía estar parada y dice así hay mucha gente en mi pueblo de este tipo de señoras en el pueblo donde yo nací like si quieren que les haga un reportaje de mi vida para que conozcan de donde nací porque yo nací con partera eh amigos y todo y se andaba muriendo mi mamá ahora si como doña Lucha 14 horas de parto sin anestesia yo ya estas horas cerraba y me iba a mostrar wow que padre que bonito muchas gracias no pues gracias a usted gracias muchísimas gracias gracias a la medicina pero mira con dos tortas la mejor medicina ¿cuál es? la alimentación y ahora creen que tronándole el cuello a ver vamos a ver que ponen acá abajo dice a mí lo que me sorprendió fue como la señora puede comerse dos tortas así como si fueran dos taquitos y ya pone abajo el Alejandro Viense agenda tu cita haciendo click en el perfil en el enlace del perfil ¿alguien sabe si atiende en Lima, Perú? ¿cuándo viene a CDMX? dice igual que yo diabética responsable con dos tortas en desayuno yo tomo mi coca con una horna de tacos al pastor ay no amiga y bueno por si no fuera suficiente vamos a ver ahora hasta con las embarazadas alineación con 36 semanas de embarazo 36 semanas de embarazo o sea ya falta una semana para que nazca este pobre niño o niña o niñe porque recuerden que las semanas de gestación las semanas que una persona debe estar embarazada para que nazcan es entre la 37 a la 41 vamos a ver que dice acá abajo dice la alineación alfabiótica no solo es segura sino muy benéfica durante el embarazo bueno ni las vacunas contra el COVID se atrevieron a tanto dice ya que ayuda a disminuir cargas y tensiones excesivas sobre el sistema nervioso oye amigo ni has de saber que es el sistema nervioso nada más porque escuchaste lo de corriente eléctrica ahí seguramente en tu ingeniería ya te sientes está perfecto si no pasa nada no pasa que nazca aquí no pasa que nazca aquí no pasa que nazca baboso ojalá te naciera ahí para que vieras para que a ver sufrieras y te cerraran el changarro ahí cofepris amigo ahorita le voy a hablar a los de cofepris al fin que ya tengo su whatsapp personal son mis amigos personales ay como ahorita corte para hablar de chismes vieron que en la casa de los famosos la que va a ganar es mi Wendy Guevara vieron que los ha puesto a todos en caque pero al Emilio Osorio que es el hijo de Niurka ven que le pregunto oye y tú de niño si vas a todos los cumpleaños de los hijos de Gloria Trevi porque ven que dice la Niurka dice Gloria Trevi es mi amiga personal he ido a todos los cumpleaños de sus hijos y la Wendy que le pregunta oye si fuiste a los y el Emilio dijo si si hemos ido me cae re bien like si quieren que las invite a diagnóstico el podcast para que nos hablen de sus cirugías pero bueno vamos a ver este que dice este señor muy bien Vanessa vamos relajando todo ahora si podemos ver lo del libro dice random y tratamientos médicos o sea si se pone o sea pone hay libros de medicina o sea según este se pone a leer amigo por favor estoy a la carrera de medicina para que ese bebé le llegue la mejor de las vibras y de la energía disponible en el universo para su más salto bien ahí quedó que se sintió bien a gusto descansaste la espalda el cuello vamos a levantarnos ya a gusto nos vemos ya cuando ya cuando nazca ay no dios bendito a ver que le pusieron en los comentarios dice él me cae bien transmite paz y nunca es grosero como nosotros nosotros si y me vale yo no vine a transmitirle paz yo vine a transmitirle chismes la verdad dice no estoy embarazada pero necesito que me hagas eso que te truenen verdad pero la pelvis contra otra dice yo en mis dos embarazos tuve alineación alfabiótica y me descansaba super bien mi carga de espalda una maravilla dice yo ocupo una de esas alineaciones porque el embarazo me duele mucho la espalda ándale amigos ándale también háblenle al div pero bueno estos son como los más representativos a ver si encontramos el del babo pero tiene su facebook vamos a entrar a su facebook a ver que es lo que dice acá vida alfabiótica 980 mil crece rápido y ahí sube sus sus mismos tiktoks y dice detalles alineando alma corazón y cuerpo alfabióticamente y pone su whatsapp fíjense esta este logo yo lo veía mucho pero es de su asociación de alfabiotistas de méxico hace bueno ni los médicos están tan unidos como los alfabiotistas dice e e igual a mc2 ay no dice doctor juan uribe ramírez y se pone doctor pero ya les demostré que no es doctor o sea charlatanes y quien les avale su su educación y ahí pone sus mismos miren ah miren acá está con el urbista el juan uribe que no eres doctor amigo no eres doctor que te quede claro ay me acuerdo mucho cuando otra historia los primeros días que llegué al IMSS la que era mi mi asistente ya estaba por jubilarse entonces yo como era chiquito nueve no este bebecito ahí en el IMSS me quería ser menos dijo ah pues yo ya me voy soy la más perrilla de acá la asistente así como la asistente norma y entraba a mi consultorio o así y azotaba la puerta la asistente hasta que un día en los primeros días salí y le dije usted no es nadie para venir a decirme si me faltan o no pacientes porque aparte me quería apurar que me apurara atender pacientes la muy desgraciada pues no voy a acusarse con el sindicato que por qué la trataba así y que le digo no importa y le dije yo siempre sostengo lo que digo y que le digo ahí enfrente del delegado sindical que le digo sí sí es cierto yo se lo digo y se lo vuelvo a decir y que vuelvo a decir tú no eres nadie usted no es nadie para apurarme porque usted no es mi jefa así que cállese y así me acordé del tú no eres doctor cállate ridículo miren aquí está creo que con el babo ah sí aquí está ah aquí está miren con el babo a ver si encontramos ahorita cómo le lo alineó eh llegó el sensei ándale amigo éxtasis 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 ay me gustan sus pantalones voy a comprar unos así hasta me marie ay amigo pero miren todas las ridiculeces que hace y bueno vamos a ver en cuanto ay dice estoy en una relación el Alejandro Villaseñor tiene su corazoncito también te lo andas tronando amigo o te lo andas tronando no dale pero vamos a mandarle whatsapp y vamos a ver qué es lo que nos dice y bueno ya le mandamos whatsapp y dice gracias por escribir a vida alfabiotista te atendemos con gusto en el fraccionamiento los murales en León Guanajuato el costo por sesión es de 250 te atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y 4 de la tarde a 6 de la tarde sábados de 10 a 1 si deseas agendar tu cita haz clic acá dice muchas y ya le pusimos muchas gracias por su respuesta brillitos yo quisiera conocer un poco más de lo que hacen y cómo es y ya le escribimos doctor ayer le escribí porque tengo mucho tiempo que me duele la espalda y el hombro me truena y miren lo que le nos contestó no tratamos problemas específicos la alineación alfabiótica descompribe la columna y unifica los hemisferios cerebrales preparando al cuerpo para la autosanación o sea si esto es bien charlatán dice de esta manera puede ayudarle bastante a reducir dolores y malestar pero entonces si me ayuda con el dolor de espalda por lo que leo claro con gusto lo ayudamos es que tiene mucho que me duele y he visto sus videos estamos para servirle y ya no pudimos sacarle más chismecito ¿verdad? pero bueno 250 por sesión por si ustedes quieren ir a que los truenen ya saben para que entonces visiten a nuestro señor a nuestro creador lo vean muy pronto pero no es el único amigos no es el único ahora vamos con el otro porque el otro me tiene bloqueado pero desde otro tiktok vamos a entrar el Marcos Tres Palacios dice comunicador holístico ya saben de este tipo de personas son hasta aquí vamos a ver a este vamos a ver como me hice alfabiotista porque me diferencio de algunos alfabiotistas y un servidor ah el es muy único y especial porque cuando yo empecé a hacer esto no lo hice por dinero yo lo hice con el deseo ferviente de ayudar a mis semejantes y porque cobras amigos pues porque tienes que vivir de algo es como a nosotros no que mucha vocación a ver porque no le dicen a él porque cuando donde está tu vocación a ver porque claro no tienen vocación porque para esto no se necesita estudiar de acuerdo a mi experiencia yo me lastimé mi columna en un accidente de motocicleta me quebré la clavícula se dan cuenta pasa exactamente lo mismo con todos los charlatanes tienen una experiencia creen que su experiencia es replicable en alguien más y como a ellos les fue bien ah pues yo tú también pues no amigo me desvié me desvié mi cadera viví cinco años con dolor y no saben qué martirio es o es un diacrucis pues mi drama personal pues y por aquí me pasaba a ser alfabiotista pero vivía con dolor de espalda vivía con dolor de espalda y un día me dijeron del alfabiotismo y empecé a ir a sesiones y sí empecé a sentir alivio pero el dolor me regresaba duraba tres cuatro días y me regresaba por eso soy muy enfático en que vayan a tomar terapia emocional porque mucho de lo que nos sucede con terapia con un psicólogo un psicólogo que si estudió no con estas terapias que de constelaciones familiares que de heridas de la infancia que no sé cuánta otra que no sean ridículos si van a ir a tomar las corrientes que más digo yo no soy el experto acá pero las corrientes son cognitivo conductual o humanista hay algunas otras más pero investiguen qué formación tiene no cualquier psicólogo tiene que ser un psicólogo con formación o de preferencia un psiquiatra porque hay psiquiatras que dan terapia cognitivo conductual pero miren este a ver vamos a ver porque luego el mismo dice ahí yo doy terapia tiene que ver con las emociones atoradas que traemos sentimientos de tristeza sentimientos de ira pero no por eso tampoco se te va a quitar el dolor de espalda ve con un ortopedista por favor de miedos preocupaciones todo eso se va alojando en tu cuerpo y uno provoca todo lo que le sucede el accidente que a mí me pasó yo lo provoqué lo que pasa es que pues no lo quieres aceptar no lo puedes creer que tú te accidentes o que te autoboycotes pero así fue a mí me transformó la alineación del maestro Uribe estábamos en un programa de radio que yo conducía o sea también es uribista les digo que ese uribista es el vitalicio me acuerdo que metimos la cama en la cabina y yo puse mi cabeza en la cama y me encomendé al creador adiós ya te voy a conocer me acuerdo que cerré mis ojos y mentalmente me solté y dije padre en las manos de este hombre me pongo se haga tu voluntad y el maestro Uribe que es un virtuoso hizo el movimiento rapidísimo y yo describo esto como un látigo de luz dorada bueno ni en Dragon Ball se atrevieron tanto cuando a Gohan se le aparece ahí la paloma cuando se transforma en Super Saiyajin fase 2 porque así dice pam como un látigo ahí no me quitó rapidísimo y me quitó el dolor pero impresionante y vi dorado todo pero impresionante un látigo de luz dorada me quitó mi dolor entonces me paro me incorporo me siento me incorporo de la cama y empiezo a llorar de agradecimiento porque lleva como 5 años con dolor de espalda y de repente viene este buen hombre y me hace la alineación tengo esta experiencia espiritual y veo esta luz dorada y me quita mi dolor ay no y me quedo llorando ojo la espiritualidad de cada persona es respetable ya lo dije hace rato cada quien puede creer en lo que quiera pero una de estas cosas como la viejita la señora que vimos hace rato de lo de la diabetes y la presión que según le bajaba de verdad y hay personas que prefieren pagar eso a pagar su metformina a pagar la consulta con el nutriólogo a mejorar sus hábitos en cuanto a la alimentación ustedes lo escucharon dijo dos tortas o como a esta pobre viejita que la llevaron en vez de llevarla con un fisioterapeuta te duele el cuello te duele la espalda ve con un fisioterapeuta ve con un fisio que tenga realmente la formación porque lo vimos Jerónimo al que le tronaron el cuello y dejó de caminar ya estaba condenado y nosotros pudimos haber hecho lo mismo que estos charlatanes decir es que nosotros salvamos a Jerónimo y ahora vengan porque de verdad a partir de que publicamos ese video un buen de personas llegaron conmigo y con Ramiro a querer consulta para que lo salváramos y yo yo no me voy a yo no me vengo a hacer el bueno de que ay yo le cambié la vida a alguien y a partir de ahora vengan conmigo a consulta yo le he dicho conmigo no vengan a consulta lo mismo cuando saqué el video de síndrome de intestino irritable un buen que me han escrito lo mismo con resistencia a la insulina con diabetes pero yo no me aprovecho de la gente como esto de ay es que yo lo hago desde la paz y el amor vayan con un fisioterapeuta quieren tener espiritualidad miren vayan vayan a sus sesiones de rey miren no sé mientras no se meta nada y no descuiden su tratamiento médico hagan lo que quieran el problema es que muchos de estos creen que pueden sustituir no digo que ellos igual y si igual y no ven que ellos nos dicen yo no curo ustedes solitos se van a curar ocho minutos ocho minutos y lo sé bien porque en radio contamos cada minuto cada segundo y yo no podía hablar estaba llore y llore y llore era como si hubiera sido ayer y solamente pasaban dos cosas en mi cabeza a ver qué dos pensamientos gracias y qué fue esto qué fue esto quedé sumamente agradecido de no vivir con dolor era un dolor permanente ay amigo hubiera sido con un orólogo o con un anestesiólogo especialistas en dolor vamos a ver qué le escribe la gente hola marco cuando me hicisteis hicisteis el alfabiótica al momento noté cómo salía toda mi ira y me pasé toda una semana llorando y limpiando me fue muy bien dice siempre creí que era muy enojón cuando le preguntaban algo pero no conocía al hombre sensible que estoy viendo ahora pero siempre me gusta ver sus videos dice felicitaciones por tu labor conoces a alguien que recomiendes en Colombia dice marco me hiciste llorar tú me aliviaste y fue un cambio impresionante gracias gracias saludos desde Puebla se ha venido hasta acá y les digo que andan viajando de ciudad en ciudad pero lo bueno es que aquí en Puebla ya tenemos nuestros alfabiotistas pero vamos a ver acá qué dice acá este está muy chiquito no te sirve ese bastón en tres sesiones dejó su bastón pobres viejitos cuiden a sus viejitos llévenlos a fisioterapia rehabilitación física si ustedes quieren que les hagan un masaje que obviamente los fisioterapeutas no hacen masajes pero una terapia física para mejorar contracturas musculares dolores ver que caminen mucho mejor esto es con terapia con terapia y este el video que le trajo en el cuello y dejó de caminar Jerónimo volvió a caminar en tres meses gracias a la disciplina y al compromiso no con una tronadita de un minuto pobre viejito ¿Hernia es en la parte baja de la espalda? sí ok ahorita del 1 al 10 ¿cuánto dolor traes? este 9 bueno eso ¿en la primera sesión dejó el bastoncito? sí la verdad este dígame me da mucho gusto la cosa es que no sufras no vivas con dolor ya te desengañaste suelta listo viejón viejón rápido efectivo contundente ah pero no quieren pagar la consulta con el médico hernias en una sola sesión veo sin editar ahí tengo un banquito este está muy largo va a traer y aparte este los graba sin autorizaciones se dan cuenta y pone y quién sabe si hayan firmado las personas de que los dejan subir sus imágenes ¿qué solución te dieron? me mandaron a nutrición y me mandaron a rehabilitación pero preferí que con el alfabiotista pues son ejercicios la verdad que no le hayan chiste a ver ¿por qué no le hayan chiste? porque a ver ¿qué sucede cuando uno va al gimnasio y quiere crecer los músculos? ¿los músculos crecen en una sesión? ¿crecen en dos sesiones? ¿crecen en una semana? no ¿verdad? para ver resultados se tiene que ser disciplinado y constante si tú no vas a tus sesiones de rehabilitación de fisioterapia y quieres que en dos tres esto no es magia amigos esto no es solamente con espiritualidad esto no es con aceititos esto es constancia y disciplina constancia y disciplina para ir aumentando la fuerza en tus músculos entonces no crean que es así de fácil pero bueno vamos a ver seguir viendo mira chica lo que tienes tiene solución desde la primera sesión desde la primera sesión vas a sentir la diferencia te recomiendo que te hagas al menos tres sesiones te puedo dar la sesión de hoy te puedo dar una sesión para mañana y vas a ver un abismo de diferencia en esas dos sesiones ahorita respira profundo suelta tus piernas suelta tu cadera afloja la nalga deja que se vaya a ver que le va a hacer respira ay no ay perdona no te preocupes viste como llegó no te aguantes el dolor ay Dios no está donde me duele respira ya le te empieza a disminuir ay que juguera te llora llora libera esa tristeza que traes ahí que sucede les ponen musiquita espiritual les ponen aceititos este no sé como les habla al inicio pero te van a escuchar les hablan bonito respira te voy a liberar te voy a poner y te ponen el masajito y entonces claro entras en una situación de más sensibilidad se ponen mucho más lábiles el cuerpo por eso hay que muchos que también se aprovechan eso para el LP como el que fue hace dos años con la May de Wynn se acuerdan el de Tulum pelón también que los ponían ahí y como la persona se pone la visa aprovechan de ellas ese se está aprovechando pero en la cuestión de liberate y claro si una persona viene con dolor y llora y todo esto no es que libere la oxitocina y endorfinas como dicen estos sino más bien por la misma situación se liberan descansan y obviamente se les olvida el dolor porque sacaron todo lo que traían adentro y acumulada que es mucho de lo que traes chicas por eso no se resuelve el tema porque no te permites liberar el tema lo cargas como si fuera penitencia como si te lo merecieras incluso hasta te puedes latigar con el mismo asunto como haciéndote sentir culpable entonces suelta deja que se vaya no venimos a sufrir no venimos a padecer ni cargar venimos a ser felices y lo que estás haciendo es tener un tema por resolver nada más que tienes que en lugar de sacarle la vuelta y cargarlo hay que enfrentarlo y resolverlo y mucho de lo que traes es un exceso de pasado que no se resolvió tristecita que no liberaste que dijiste no pasa nada no pasa nada mejor me como un gusanito y se fue acumulando hasta suelta suelta ahí entras en alfa comienzas a sentir hablando de alfa ya escucharon la nueva canción de alfa con peso pluma está re buena tan 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 así me gusta like si a ti te gusta la nueva canción de alfa con el alfa con el peso pluma calientito agradable medicina ya vamos a acabar suelta la nalga floja el cuerpo ay dios bendito cool suelta mira pues que gusto ves como con la primera y desde la primera se ve el alivio pues claro porque aparte le dice te vas a curar te vas a curar les manda este mensaje de que si te cura efecto placebo entonces en lugar de digo no está mal lo que te estaban recomendando pero te ibas a llevar una eternidad mejor habla el tema te voy a poner en contacto con unas chicas que hacen terapia por videollamada toca el tema y date cuenta de que no hay necesidad de resolverlo y que tampoco hay necesidad de operarte simplemente de enfrentarlo si hay nutriólogas puedes ver mañana por una segunda sesión y vas a ver como así te sacas y se va si las hernias se resuelven las hernias se resuelven como creen que con una jalada de cuello le van a resolver la compresión que tiene entre vértebra y vértebra o sea miren aquí está una imagen de una hernia ustedes creen que con la jalada de cuello se va a resolver o sea de verdad ah pero no les pidan que bajen de peso porque ahí si pero quieren ir con estos insisto quieren mejorarlo vayan a rehabilitación física con un experto no se cura de un día para otro y miren la graba ándele y ya no les pidió permiso yo Juan por ejemplo cuando vamos a los podcast hasta acá firmamos de autorización ¿dónde están todos los abuelos de haters? aquí aquí estamos todos tus haters que según dicen que a todos les hago lo mismo y que esto no sirve no se les da la internet no los oigo aquí estamos amigos ahora nos vas a escuchar bastante y vamos a ver qué es lo que hace porque esta persona no solamente se dedica a tronar cuellos porque como es un buen comunicador él lo dijo él estaba en la radio vamos a ver ahora vas a ver dónde están todos los haters porque a lo mejor no te diga porque los bloqueas como a mí vamos a entrar a su página de que hay link que nos manda para ver qué es lo que vamos a ver dice marco tres palacios ponte alfa alineación alfabiótica página web agendar citas ahorita vamos a entrar primero a su página web y dice citas y nutrientes ¿por qué nutrientes? acá dice marco tres palacios beneficios la alineación alfabiótica que es una disciplina que busca restablecer el balance físico mental y espiritual de las personas relajamiento corporal estimulación eléctrica del sistema nervioso disminución del estrés y miren suplementos para supermensos biohanking un mes tres suplementos alimenticios de 30 tabletas cada uno dice balance y armonía conoce tu experiencia alineación alfabiótica liberación del poder sanador en ti o sea vende nutrientes alfab2 o sea este alfab2 es 420 pesos agregar al carrito también te puede interesar alfa de 660 de 180 cápsulas 2,300 tu limpiador facial para que no vayas con el dermatólogo aquí te suplimos terapia te suplimos terapia física te suplimos al dermatólogo nutriólogo alfa yacuna 1,668 quien sabe que traigan pero son sus suplementos para supermensos y miren exacta a ver vamos a ver eso acá viene esto con 12 tabletas café fusión para bajar de peso alfa café fusión pero bueno a ustedes les encanta dice ponte alfa alineación quien soy vamos a ver quién es soy una persona que un día recuperó su salud de manera sorprendente y decidió aprender la técnica para poder compartir desde hace 12 años practica el alfabiotismo de manera activa viajando por todo México para ayudar a las personas amigos ojalá que ahora sí digas algo porque dices ¿dónde están mis haters? pues yo no soy tu hater porque yo ni te conocí hasta que empecé a buscar alfabiotismo y saliste porque conocía más bien a Alejandro que había visto pero bueno ahora a ver qué dices con todo esto vamos entonces a ver ya le vamos a mandar mensaje para ver en cuánto cobra él y bueno le mandamos mensaje y le pusimos hola doctor Marco dice junio está lleno solamente en julio va a haber fechas o sea ya junio dice quejan de mí de que no tengo este mire se acaba más dice San Miguel de Allende Querétaro San Luis Potosí dice no visitamos CDMX Estado de México ni Estados Unidos costo por sesión 300 pesos por persona solo atendemos los días y ciudades programadas en el calendario por favor ten paciencia tardamos hasta 24 horas en responder si solo envías un mensaje te contestamos más rápido y ya es esto miren amigos para que si quieren también irse a tronar su cuellito lo puedan hacer pues bueno ustedes dirán ay este cómo critica nada más critica porque cree que es como sabe mucho porque aparte mucho me gusta que me escriban ay cómo critica nomás porque estudiaste ya te sientes mucho nomás porque tienes un posgrado crees que tú tienes la verdad absoluta yo no tengo la verdad absoluta yo le estoy poniendo todas las muestras todo lo que dije acá está documentado y se los voy a dejar en la caja de descripción yo no me estoy inventando nada pero no suficiente con eso porque sé que a ustedes les gusta ay cómo puedes hablar del piñalín si no lo has probado cómo puedes hablar de las simifibras si no las probas y ya los he probado con tal con tal de demostrarles que es una charlatanería pues bueno hace un par de días me contacté con un alfabiotista de acá de Puebla y le escribí porque tienen hasta su asistente y toda la cosa y ya saqué consulta 250 miren para que escuchen cómo fue que llamé por teléfono ¿listo? listo muy bien amigos vamos a llamar a los alfabiotistas de Puebla vamos a entrar en persona hola hola qué tal buenas tardes disculpe me gustaría hablar hablo porque me gustaría un masaje de cuello ustedes me lo pueden dar allí miren lo que es el alfabetismo es una técnica de unos 15 20 segundos y este es una alineación o unificación es un movimiento gentil con la cabeza ah sí pues de eso es que me dijo un amigo que fue con ustedes que le fue bien después de que le tronaron y fíjese que anda dolorido y ando pues mucha pesadez de la cabeza del cuerpo y me dijo que después de ir pues ya se sentía mejor ustedes están acá en Cholula ¿no? así es oiga y este ¿hasta qué hora están abiertos o hay que sacar cita o cómo es? así es este está sacar cita por mi momento hoy estamos saturados y sería hasta el día de mañana ok a partir de a qué hora podría ir de 9 a 9 de la noche ah ah bueno y cree que puede ir no sé como eso de las este 4 de la tarde 5 mejor mejor 5 pero ya salí del trabajo sí claro estaría perfecto ok este le doy mi mi número o mi nombre o cómo le hacemos o llego nada más así no dígame su nombre por favor completo jorge 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 martínez jorge martínez sandoval ok a las 5 de la tarde si por favor si por favor señorita oiga este y de cuánto es la sesión disculpe usted en 200 ok perfecto entonces es la ubicación que aparece aquí en internet verdad en 4 muy bien señorita pues entonces mañana estamos por ahí a las 5 de la tarde ya al día siguiente de mi consulta porque yo voy a consulta con los alfabiotistas estaba aquí en Cholula recuerde Cholula es un centro ceremonial que hay las pirámides que este que tu equinoxio que tu ayahuasca que tus sapitos que tus hongos que tus CBD ves que aquí son bien ridículos en Cholula yo creo que un día voy a salir a hacer propaganda en Cholula así de órale ridículos vaya arrepiéntanse pero bueno fui y este fue en la tarde a las 7 y media yo le dije a 5 y media pero ya al final quedamos 7 y media llegué y estaba medio lejos no está en Cholula Cholula bueno si está en Cholula pero está como medio metido y es que yo nunca había nunca había llegado hasta ahí ya era hasta noche yo pensé que me iba a hacer como no sé 10 minutos me hice como media hora hasta para allá amigos ya ya voy rumbo a a mi tronada de cuello alfabiótica este como hace rato vieron pues primero marqué para para hacer una cita y pues estoy un poco nervioso puesto que no sé si después de este video siga viviendo porque ya saben como quedó don Jerónimo que le troné al rato me van a tener que también ir a dar mi rehabilitación física si quedo mal amigos ya vamos llegando bueno te falta como unos 15 minutos pero uno tiene que entrar en papel entonces voy a estar tener carita de enfermo de que me faltan vitaminas ya saben de que ya fui con el doctor y no me he curado de que este yo ya no sé qué hacer con mi vida porque no le encuentro sentido me falta energía me duele la cabeza pues me hace falta Jesús me hace falta Jesús pero la gente le encanta que le truenen pronto pronto lo van a conocer si siguen dejando que les truenen el cuello bienaventurados los que les truenen el cuello porque pronto verán el reino de Dios ay no Dios bendito a donde nos venimos a meter llegamos y como tenía el portón se abría solito se abría así y yo dije ay casi como en la cuando se metieron el chavo y la chilintrina y Kiko a la caja a la casa de la bruja del 71 así eres tú satanas ya entré y pues este primero te preguntan que qué condiciones tienes que desde cuando te duele te explican que es el alfabiotismo me dio una hojita de que es el alfabiotismo y todo me explicó yo era momento de bajar a una sentadilla y en ese pues ya pensé que no me había pasado nada y en esas ya en las pocas semanas empecé como a renguear me fui con un este un ortopedista me mandó a hacer radiografía pero dijo que todo estaba bien y entonces pues pues ya quedó me dio medicamento para el dolor este después quiere decir esto que todo un tipo de esta columna está por ejemplo en nuestro sistema nervioso central hay protección en nuestra alerta en el momento que aplicamos nuestra técnica pues obviamente hay una serie de eventos a través de eso como liberación de químicos serotonina oxitocina que van a beneficiar y entre eso pues la liberación del estrés y de la relación que tienes demostrado que esto es un agente columbar que es el fiscal es a punto de esperarse gracias a esta técnica entonces resultados hay muchos te estimulan muchos pero ustedes podrían ser bueno también por cuanto sea el biográfico es el quesito de la semana tendría toda la oportunidad de poder estar en el momento con la armonía y no solamente en nuestro sistema nervioso presentar el trabajo de forma correcta y ya este después de eso te acuestan sobre su cama que tiene pero obviamente desde que llegas te ponen esta música como celestial de todo está bien no pasa nada y te hablan y la hermana vida y todo y te vamos a alinear con tu centro todo muy espiritual pero ya saben que yo no creo en esas cosas entonces dije ok yo me metí en personaje entonces ya en eso me pasa a la cama me sube y ya te dice primero te voy a checar los pies y todo para ver como vienes tu timo y empiezan a hacerte y ya en eso yo si la verdad estaba bien nervioso amigos dije que tal si aquí me les quedo porque dije ay no cuantas veces no hemos visto ya me andaban ahí y ahora si no cargaba a los peregrinos ahora para navidad amigo entonces ya me subo y yo estaba así con miedo ojalá si me truene porque aparte venía de hacer ejercicio entonces pues yo venía bien relajadito entonces ya me truene y no jala luego me vuelve a truene y hasta la segunda tercera fue que tronó y obviamente yo dije voy a entrar yo vine aquí yo soy actor del método entonces que me pongo a llorar amigos me puse a llorar para que creyera así como estos ridículos que se ponen a llorar para que el otro también se entusiasmara y siguiera y me dijo ay yo no mire este ya paso me hizo suéltalo suéltalo es que estás estás drenando tu enfermedad ridículo estoy drenando pero mis lágrimas y ya ahí este según ya dejé de llorar le dije ay no ya me siento bastante bien me bajé le dije si mira ya hasta me puedo estirar más ya puedo bajar más y toda la cosa y me dijo no quieres que tu acompañante gratis le hago porque ahorita aprovechen yo hasta la otra semana voy a regresar andan igual que estos por todo el país como los gitanos ahí dando sus viajes para ir cobrando a las personas la idea es hacerlo las primeras veces las primeras veces juntas yo salgo mañana a Guadalajara a alinear porque regreso hasta el día miércoles a partir del mismo esta tarde tendrías citas y de ahí hacer dos después de pronto lo damos cada quince días y un mes cuando tú estés listo pues tengo mi próxima sesión el próximo jueves a las siete y media que ya no voy a ir porque seguramente este video va a llegar a todas las personas porque sabemos que somos muy polémicos y me vale síganme molestando y miren me encargo de hacer esto más grande me encargo de hacer más grande síganle pues yo nada más demostré todo lo que había pasado eso fue lo que me sucedió y pues ya no pasó nada me dolió un poco la cabeza después de de la tronada pero pues hasta ahí o sea fue nada más lo único de ahí en fuera no sentí nada distinto yo iba muy consciente de que esto y claro no faltará quien me digo es que tú no te curaste porque no ibas con la disposición de curarte no ibas con la idea de curarte de vibrar alto tú no te cierraste amigos cerrados tienen la espalda pero vayan con el ortopedista eres tú satanás de nuevo entonces amigos por favor si ustedes quieren mejorar esto vayan con un fisioterapeuta gran parte de que las personas mejoren porque muchos me dirán yo fui y mejoré claro porque te pusiste a llorar porque te relajaste porque estuviste media hora escuchando música eso ayuda muchísimo a que las tensiones bajen y las personas se ponen a llorar porque vienen de un peregrinar como les decía de tantos médicos de tantos profesionales que no los escuchan o que nada más les dan un diagnóstico rápido y estas personas se toman el tiempo de escucharlos de ponerles ahí un masajito de sus aceititos y tómala médicos que están haciendo mal para que estas personas que ni profesionales son les terminen ganando y ustedes por favor vayan a fisioterapeuta es que ya voy y no mejoré con una sesión no vas a mejorar ya les puse el ejemplo del gimnasio quieres ver mejoría hazte la idea mínimo dos años mínimo para estar bien y de verdad tengo pacientes de verdad se me olvidó sarahí sarahí es mi paciente porque ya me dijo que también ve mis videos una señora pesaba 105 kilos traía 115 kilos traía su rodilla este desgastada y no la podían operar por el sobrepeso y obesidad amigos ya pesa 85 ya la operaron ya está en rehabilitación andaba con bastón y ahora si tras un año y medio pero fue por disciplina y constancia de doña sarahí doña sarahí si está viendo este video comente aquí abajo ponga en los comentarios yo soy doña sarahí y si es cierto lo que dice el doctor pero yo no me la vengo a hacer aquí de héroe de miren yo como salgo y cambiamos vidas entre el ortopedista y yo ay no sean ridículos por favor pero a lo mejor eso hace falta para que no nos ganen estos charlotanes pero bueno amigos déjenme en los comentarios ustedes que opinan acerca del alfabiotismo ya han ido con estas personas les gustaría que les tronan el cuello creen que sirva que no funcione cualquiera que sea su opinión dejen en los comentarios de igual forma compartan este video con su abuelita con su tía por whatsapp por instagram de mira a ti que te gusta que te tronen el cuello también te va a tronar en el mister doctor pero otras cosas mandenselos por whatsapp y compartanlo denle like like a este video siganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos pero sobre todo siganme en tiktok porque ahí es donde sacamos esto en mister doctor oficial ahí los voy a ver en tiktok acabando para que echemos el chismecito y me cuenten sus experiencias que tal si en una de esas llegan estos porque ven que la otra vez que hicimos el video del mafiante vio y llego ahí echenmelos que me importa entonces llega al fin que ellos ahorita tienen mas seguidores que yo porque ven que mi cuenta sigue bloqueada así me da mas tráfico de seguidores mister doctor oficial suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones así que suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden sus tan a distancia a 29 lugares y vayan con un rehabilitador físico con un fisioterapeuta por favor adiós que fue un chismecito ahora si video grande de los que les gustan con polémica desenmascarando yo soy muy feliz haciendo este tipo de videos la verdad vámonos a tiktok para seguir echando el chismecito con el chismecito